Cześć! Jak się masz? Cómo estás? Yo soy Evelina, profe de polaco en mi proyecto AmamosIdiomas.com y te invito hoy a una clase experimental. Hoy yo voy averiguar si una regla gramatical corresponde a lo que nosotros de verdad hablamos en idioma polaco. Y hoy vamos a tratar imperativo. Bueno, te cuento un poco la historia que yo soy exactamente profe de idiomas, profe de francés, desde más que 10 años. Pero bueno, desde más o menos 5 años enseño idioma polaco. Y como tengo maestría en la enseñanza de idiomas, idioma francés exactamente, entonces la gramática francesa conozco de memoria cada excepción en idioma polaco cuál es mi idioma materno y tengo que estudiar. Y bueno, estudio cada semana alguna noción, aprendo nuevas reglas, analizo mi idioma materno para poder explicar lo mejor que puedo. Mi idioma materno que conozco en el contexto, pero las reglas estoy aprendiendo desde 5 años. Bueno, más o menos 5 años. Bueno, entonces hoy vamos a analizar imperativo porque estoy preparando una clase para mis estudiantes. Entonces, yo ya preparé el texto, yo ya vi que vamos a hacer imperativo porque es lo que conviene en el sistema de mi metodología de aprendizaje. y ahora voy a ver que las reglas que aprendí con un libro así de gramática corresponden a lo que les quiero enseñar en el contexto que tenemos, ¿sí? Porque, bueno, la mayoría de mis estudiantes tienen nivel principiante. Así que mira, aquí escribí los verbos son los verbos que se encuentran en un tema sobre un partido. Porque a los chicos que toman mis cursos les gusta hablar sobre el partido. Entonces, bueno, hicimos este diálogo y estos verbos vamos a necesitar en imperativo. imperativo, entonces, es una forma, ¿no es cierto?, en nuestro idioma, en cada idioma, cuando damos orden. Entonces, venga, ¿sí?, en argentino, vení, etcétera, mira, mire, ¿sí?, en idioma español, como en idioma polaco, imperativo, ¿no es cierto?, entonces, el orden damos siempre a otras personas, no a nosotros mismos. Entonces, existe en la segunda persona de singular, entonces, tú, ¿no es cierto?, mira, que, por ejemplo, quizá ya vamos a empezar a analizar que sería obeish, ¿sí?, obeish. Así ya conectas, como digo, con lo que está escrito, obeish, perfecto. O zobacz, zobacz, entonces, después, puedo decir también para la tercera persona, de singular, como pan y pan, ¿sí?, pero voy a, en este momento, usar ñech, ñech y la conjugación de la tercera persona, y puedo ordenar también a nosotros y vosotros en idioma polaco, ¿no es cierto?, también hay tercera forma, pero bueno, de verdad se usa muy poquito, entonces, nos vamos a concentrar en lo que se usa el más. Entonces, tú, él, ella, entonces, usted en polaco, y bueno, en español, y nosotros y vosotros. Entonces, como vos seguramente sabes, si no, te invito a otro video donde enseño la conjugación en el tiempo presente, que, como en español y en polaco, tenemos unos grupos de verbos en frente de su terminación que tienen el mismo estilo de la conjugación, ¿sí? Podemos usar la palabra el patrón, el algoritmo, el sistema, o sea, es muy repetitivo, en una, en una, yo les llamo bolsas, o tienes varias bolsas, y en esta bolsa hay muchos verbos que se conjugan de la misma manera, o puedes imaginar armario que tiene, bueno, sus lugares respectivos para ropa separada, es lo mismo. Entonces, nosotros quizá, para empezar este experimento, vamos a ver los verbos y sus terminaciones, y vamos a dividir los verbos, ¿sabes qué? Primera familia, ¿no? Por ejemplo, en idioma francés se llama familia, es esta que se termina con H, ¿no es cierto? Kibitsovach. Y bueno, y aquí, entonces, voy a necesitar Kibitsovach. Mira, entonces, bueno, no cambié mi teclado a idioma polaco y no quiero que vean mi pantalla, entonces, bueno, voy a tener que pegar símbolos polacos. Entonces, de estos verbos tenemos H, Kibitsovach, tenemos Staviać, ¿no es cierto? Staviać, y tenemos, ¿qué más? Vygrach. Sí, Vygrach. Ok, súper. Entonces, estos son los que tienen H, H al final. Perfecto. Entonces, eso es nuestra primera familia. Segunda familia de los verbos que tenemos aquí, vos ya sabes, viste este otro video, te dejo el link abajito, va a ser H. Aquí tenemos solo un verbo, O, B, Rzeć. Pero bueno, vamos a ver si combina o no combina las reglas gramaticales. Yo aprendí. Bueno, y obviamente la última familia es con Ich, entonces es Zobáčić. Sí, chicos, aquí quizá me voy a marear un poquito, porque es experimento, análisis de esta regla. Es la primera vez que lo hago en mi vida. Entonces, aunque conozco mi idioma materno, ¿me puedo equivocar? ¿Por qué? Porque quizá, como se dice, la regla justamente no combina aquí, porque hay una excepción, una alternación, otra cosa, ¿no es cierto? Que el idioma polaco es tan amplio, entonces vamos a ver cómo sale. Entonces, sí, porque hay también, en todos estos grupos tenemos unos verbos que en Yo se terminan con El o con M. Entonces, bueno, eso también vamos a analizar, porque hay una cosa que cambia. Tenemos Zobáčić y tenemos Zabáčić. Bueno, como sabes, esta clase es del tema del partido, módulo 10, de verdad, de mi curso autodidacta, no, perdón, 9, perdón, módulo 9, aquí tienes link, te puedes abonar, así tienes acceso a todos los cursos que están hechos de manera muy fija, ¿sí? Por ejemplo, yo así preparo mis cursos, ¿sí? Primero preparo, veo el nivel de mis estudiantes, preparo, diálogo, diálogo es la base, después preparo todas las actividades para que ellos primero ya aprendan vocabulario, introducción a la gramática, a la pronunciación, a todo depende de su nivel, y después vamos aprendiendo en el contexto determinado. Este es el partido, entonces tenemos el verbo como OBEIGEĆ, partido, vas a ver la diferencia, que Zobáčić es lo mismo en español, pero en polaco hay obviamente diferencia de aspectos, te invito a otro video con los aspectos para saber lo que es y cómo es, con algunos verbos, que hice un desafío también en Instagram sobre eso, y OBEIJŻEĆ, ZOBACĆ, VYGRAĆ, obviamente, GANAR, sí, STAVIAĆ, este verbo usamos en este dialogo en el contexto, cuando vos quieres apostar, sí, obviamente, vos puedes poner un objeto en la mesa, STAVIAM, SZKLANKE, yo pongo el vaso, pero bueno, en este contexto, es otro, KIVITZOVACĆ, SER INCHIA, no siento, ADELANTAR, a su equipo, ISAVORĆ, CHE, otra vez, apostar, pero un poquito en otro contexto, bueno, super, entonces, tenemos nuestras tres familias, ¿sí? eso es excelente, entonces, ahora vamos a pasar a análisis un poquito más profunda, para empezar y ver todos estos verbos, yo propongo que lo conjugues en yo, ¿sí? eso es análisis de idioma, yo, entonces, como dice KIVITZOVACĆ, pero yo, que yo adelanto mi equipo, obviamente, KIVITZOVACĆ, 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 OK, KIVITZOVACĆ, KIVITZOVACĆ, ¿sí? porque vamos a buscar los verbos, que van a tener M final en yo, por esta razón, lo hicimos, entonces, STAVACĆ, mira, ya interesante, con M, yo te pregunto, y vos respondes, ¿sí? porque, yo me pregunto a mí misma, pero yo de verdad te pregunto a ti, ¿no? entonces, como trata siempre de responder en altavoz, así memorizas mucho más rápido, OK, VEGRAT, entonces, ganar, yo, vos me dices, VEGRAM, mira, excelente, ¿sí? entonces ya vemos que aquí tenemos dos verbos, que se terminan con M para yo, y uno con EŁ, bueno, vamos con otro, OBEJŻĄ, OBEJŻĄ, super, y tenemos aquí, ¿cómo digo yo? Miro, zobaczę, świetnie, zobaczę, y ZAŁO, aj, sí, ZAŁOŻĄ SIĘ, bueno, este, perdón, ZAŁOŻĄ, ZAŁOŻĄ, vamos a poner solo, OK, ya się, no voy a poner, porque existe el verbo ZAŁOŻĄ, que es, por ejemplo, poner ropa, pero a nosotros nos interesa la terminación, para que no nos perdamos en muchos detalles, OK, entonces, bueno, tengo tres familias, y solo en la, obviamente, primera familia, tengo M, sí, tengo M, OK, bueno, entonces, yo te voy a decir, la regla, la regla que aprendí ayer, sobre el imperativo, es que, para nosotros, es importante, la tercera persona, de singular, en tiempo presente, ¿sí? Y a partir de eso, yo saco, la terminación, y ya tengo, hecho, la base, para imperativo, vamos a ver, por ejemplo, yo aplaudo, sí, yo apoyo, yo adelanto, vamos a decir, on, kibitsuye, super, ajá, on, obeige, obeige, super, y on, vamos a, separar, vamos en, zavoz, 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 por ahora vamos a empezar con un verbo, que es, on, zobacze, bueno, excelente, 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 todo eso, es presente, sí, pre, presente, les voy a escribir aquí, para que no nos perdamos, presente, y presente, vamos a dejar, en negro, pero yo quiero, imperativo, 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 voy a hacer en otro color, y seguramente va a ser violeta, porque es color, de amamos idiomas, porque es un color, que significa, la sabiduría, chicos, uno, con blanco, blanco y violeta, pero en blanco, no puedo escribir, entonces elegí violeta, dale, entonces imperativo, si yo quiero decir a alguien, aplauda, aplaudir, el verbo más fácil, porque aquí vamos a hacer mala, interferencia entre un idioma y otro, vamos a tomar el verbo, adelantar, sí, adelanta, adelanta, entonces, para tú, para tú, empezamos por tú, aquí tenemos, un kibitzuye, en presente, un, una kibitzuye, entonces, para te, te, entonces tú, voy a decir, kibitzuye, sí, kibitzuye, y mira, kibitzuye, ahora todo voy a escribir, en violeta, en imperativo, y con punto de exclamación, kibitzuye, ¿qué pasó? Borré la terminación, pum, ok, la regla me dijo, que va a ser así, en cada verbo, entonces yo lo borro, y voy a ver, si es verdad, mira, entonces, yo te digo, mira eso, mira mucho tiempo, ¿sí? porque obey, es aspecto hecho, entonces, perfectivo, entonces, yo voy a lograr, a mirar, ¿sí? Obeish, voy a decir, obeish to, mira, mira los detalles, analiza, obeish, super, y puedo tener, también, zobacz, que también es, mira, mirar, que es también, zobaczem, zobaczesz, mira, también, pero bueno, quizá lo vas a mirar, quizá no, es adelantamiento, ¿sí? Bueno, el contexto es muy, muy amplio, bueno, regresamos a imperativo, entonces, yo digo a ti, zobacz, zobacz, ¿qué hizo Juanito ayer, zobacz? Ok, por ahora, nuestra regla, refunciona, refunciona, entonces, ahora vamos a ir, a, a nosotros, ok, a nosotros, ¿por qué a nosotros? Porque la tercera persona, tiene esta palabra, nieg, ¿no es cierto? Entonces, no la quiero, confundir, en este video, pasamos solo, a la conjugación, pura, pura y limpia, entonces, nosotros sabemos que me, es me, ¿sí? Es me, entonces, ¿te acuerdas que en tiempo presente, yo decía, por ejemplo, on kibitsuye, y me, ki, bi, ki, bi, su, yeme, ki, bi, su, yeme, ¿qué pasa aquí? La terminación me, está al final, entonces, mira, aquí tenemos una alternación, epa, una alternación, que yo, para decir un imperativo, saco también este, e, kibitsuye, kibitsuye, ¿sí? kibitsuye, kibitsuye, después le voy a contar sobre otros cambios que siempre existen, pero eso y para los casos, etc., entonces, es algo bastante parecido, vamos a ver si para obeijer, entonces, me obeijeme, es lo mismo, obeijme, obeijme, esta peli, obeijme, ten fin, obeijme, es correcto, pero, se dice más, zobac, en este contexto, también es un verbo mucho más agradable para pronunciar, ¿no? eso también cuenta, me obeijeme, entonces, ¿qué pasa aquí? zobac, mira, entonces, por ahora, ves, observes, yo te digo siempre, yo sé que es quizá un poco aburrido así estar pegado a la pantalla, pero mi metodología es siempre mirar y escuchar, ¿sí? porque así aprendes mucho más rápido, y la cuestión es para que vos tengas una lógica en tu cabeza, gracias a eso vas a ver mucho más similitudes o diferencias, pero eso te va a ayudar a conectar un montón de cosas, y cuando conectas, vas mucho más rápido, dale, entonces, kibitsu y kibitsu, ¿sí? entonces, ¿qué pasó? aquí, la letra que estuvo, última, se fue, ¿sí? para él, y la misma letra que era la letra base, ¿sí? para nuestros verbos, como bueno, aquí e, aquí y, y aquí también y, ¿sí? porque, bueno, eso se conecta, funciona, vamos a ver cómo pasa con v, entonces, kibitsujece, kibitsujece, y, confugamos quizá todo en v, v, ay, aquí no puedo hacer, porque es un verbo tan viejo, irregular, que no lo puedo hacer, entonces, voy a ver solo este, y v zobaczycie, si porque aquí es irregular, bueno, obejrzyme, vy obejrzycie, no, lo pongo, obejrzycie, obejrzycie, vy obejrzycie, sí, sí, lo dejamos, lo dejamos, no nos va confundir tanto, finalmente, bueno, entonces, tenemos imperativo para ti, para mí, y para vosotros, es, kibicujcie, kibicujcie, que pasa, lo mismo, la misma letra, siempre, vola, y desaparece, entonces, voy a escribir, para que veas, kibicujcie, sí, yo digo, a vosotros, o a ustedes, kibicujcie, 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 desapareció, aquí, que va a ser, obejrzy, y ahora nos llega, por fin, otra regla que yo aprendí, y eso confirma, obejrzyjcie, obejrzyjcie, entonces, obejrzyjcie, que pasó aquí, aquí, no se burro, obejrzyjme, 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 o, siame mare, obejrzyjme, es razón, obejrzyjme, 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 sí, yo me acuerdo, leyendo literatura, que había esta forma, obejrzyjme, pero ahora, por ejemplo, pensé, y obejrzyjme, también me suena muy bien, hasta me suena mejor, más moderno, entonces, como aquí, por eso yo no quise, vieron que, yo dudé en un momento, escribir ve o no, y ahora, todo eso se confirma, porque yo dudé, sí, yo dudé, porque me sonaron dos formas, entonces, yo no quiero confundir a ustedes, pero ahora, analizando más, me dije, claro, eso también suena bien, sí, eso me suena más idioma, de mis abuelos, y eso me suena más, idioma ahora, de la tele, de los jóvenes, etcétera, entonces, me suena, y aquí se confirma una regla, ¿cuál regla es? Que aquí, ya no borramos y, solo pusimos j, ¿por qué pusimos j? Justamente, porque es una regla, que muchas veces, para simplemente, un fenómeno de la pronunciación, que tiene mucho que ver, con la palatización, si no sabes lo que es, te invito a un desafío, de pronunciación, allá, explico, todas las reglas, de pronunciación, esos son mis estudios, chicos, de fonética, y fonología, que hice, en mi licenciatura, de masterado, de lingüística, bueno, entonces, obéjime, obéjite, y, y, funciona, en la regla, que yo aprendí, había i, iota, ¿sí? Entonces, si tenemos algo así, con y, para suavizar la pronunciación, para pronunciar mejor, bueno, ponemos y, y tenemos esta regla, esta regla, pongo aquí, porque, es una de las reglas, que confirmamos, bueno, i, zobachme, i, zobachche, y mira, pero bueno, aquí no se me confirma la regla de la y, ¿eh? Zobachme, zobachche, eee, zo, obejrzyjcie, bueno, estoy pensando, así estoy preparando la clase, es la primera vez que lo grabo, para ver que me sale, ¿no? Y, cómo funciona el cerebro de uno, bueno, entonces, aquí no, había otra regla sobre, eh, consonantes, que si había muchas consonantes, había esta aparición de iot, ¿no? En los ejemplos que vi antes, del libro de la gramática, entonces, bueno, quizá también eso es la regla, excelente, ahora quisiera, repetir con ustedes, las reglas que aprendimos, y que se nos confirmaron, o sea, tomamos, según, no, tercera persona de singular, que es, ona, entonces, el ella, ¿sí? eso conjugamos, kibitzuye, o beijizobach, sacamos última letra, entonces, tenemos nuestro raíz, para, todo el imperativo, ¿sí? porque se repite, kibitzuye, 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 bueno, lo sacamos, para los verbos, lo más simples, en la conjugación, lo sacamos, y, simplemente, ¿qué nos queda? violeta, el presente, es nuestro imperativo, sin solo esta letra, ¿sí? o sea, si no miramos, lo que está escrito en rojo, aquí, tenemos, lo que escribí en violeta, ¿sí o no? mira, o beij, bueno, aquí, voy a, entonces, dejar solo en la primera persona, en la segunda, que sí funcionó, también, borro, y tengo o beij, o beij, bueno, aquí, esta y, nos puso, la regla, que yo leí, que, con j, para suavizar, la, pronunciación, y aquí, tuvimos, que, mira, la misma regla, que en la primero, que sacamos esta letra, y, tenemos, ya, imperativo, ¿sí? si no miramos, esta línea roja, que letra esconde, zobacz, zobacz, zobaczme, zobaczme, zobaczcie, zobaczcie, puro, imperativo, ahora, quisiera hacer con ustedes, ¿qué pasa, con el verbo, que tiene, me, final, para yo, y bueno, vamos a copiar, esta diaporama, para que sea, un poquito más, limpio, y bueno, voy a, poner, este verbo aquí, ay, porque se me hizo, no se me hizo, en violeta, espero, chicos, que se divierten conmigo, analizando, ¿ah? quizá estoy muy seria, porque estoy repensando, ¿no? estoy imaginando, todos los verbos, todas las reglas, que conozco, para menos confundir, a ustedes, aunque es un experimento, vamos entonces, con el verbo, staviam, y con, vegram, vegram, vamos a usar más, en nuestra vida, entonces, vamos a empezar, por este, entonces, vegram, vegrash, on, vegram, vamos con todo, nosotros, vegrame, y, vegrache, y mira, y la regla, de imperativo, decía que, aquí, nos tenemos que concentrar, en la tercera persona, plural, entonces, vamos a confundir, oni, wygrają, vamos,